Joder, tronco El puto pelo que yo tengo ya Joder, no, 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 no No, ni de coña Mejor así yo Ay Muy buenas a todos gente de YouTube Aquí KF47 Si han venido a hacer un nuevo video para ver el canal Esta vez de una video de reacción De un gameplay Del juego de Escape de Ayubaki Si, obviamente Ya como ustedes vieron En el video del Escape de Ayubaki, yo jugando a este juego Mi Computador no es tan No es tan Computador gaming Ya que La memoria RAM Es menor de Este Apenas de 2 GB Si no equivoco 2 o 1 GB No me acuerdo bien Pero es de los Básicos creo No es del gobierno Pero eso si Voy a reaccionar a este A este Speedrun Del juego de Escape de Ayubaki Porque me dieron ganas Y obviamente No está comentado Ni nada Ni Ni eso Pero igual dejaré El link El link de este video En la descripción Para que ustedes Apoyen al que hizo este Speedrun De ese juego de terror Así que Ah que también Por cierto Habrán Serán 2 videos de reacciones De Una Una versión de terror Del Speedrun De Escape de Ayubaki Y otra De un Si te digas pierdes Eso De animalitos Así que estén atentos Ya que Serán 2 videos Este Este día Así que Atentos Comenzó ya No Espera Este Espero que Este Este grabando bien Voy a ponerlo A todo volumen Ok Pondría hasta este volumen Y nada más Así que Tengo el volumen Hasta el tope En este También Así que O sea Está buscando Estas son agujas De reloj Para que Entonces Lo puso en el 3 El 5 Y se abrió Ahí Algo allí No Que mal Me Me está poniendo mal De cuerpo Vale Ok I Puto Jiki Los Te quieres ir a tomar por culo Jackson Joder Que mal Rolio A ver, sé exactamente qué hacer con esto. No, no. No. ¡Ay, creo que voy a llorar! ¡Creo que voy a llorar! ¡Siempre he catado! ¡Siempre he catado! ¡De la versión en la que veía el pavo! ¡Y coso con los ojos rojos! Ah, pero es de una versión anterior, ¿cierto? Una versión anterior. ¡Ay, puto jiji, oscoconete odio! ¡Ay, me pone mal de cuerpo, tío! Cuando lo escucho. Cuando escucho con esa puta música de los cojones. ¡Ah! ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Joder puta! Vale, se ha pirado. Se ha pirado, por lo menos. ¡Ay! ¡Dentro el tuyo! ¡Dentro el tuyo! ¡Dentro el tuyo! ¡Oh! ¡De pura suerte no puede entrar ahí! ¡Veic! ¡De pura suerte, no lo yo! ¡Venías de cara ya! ¡Oh no, venga! ¡Oh no, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, es tu puto jeje! ¡Vete! Tu puto jiji en los cojones Y se escucha otra vez Detrás, 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 detrás Se escucha puto detrás ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué? 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 No hizo nada ¿Se aleja? Se aleja Se está alejándose Y eso no me inspira a puta confianza No, 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 no Y una polla Y una polla ¿Qué te cobes? No Estoy igual que la tipa De juego No me pongas a esa musiquita Puta musiquita en los cojones Ese violín Eres un hijo de puta Te odio Te odio Ah Ah, por cierto Me olvidé que en este me van a cortar el pelo ya Porque ya no tengo largo Bueno, largo para mí Ya ¡Me pongo al coño! Puto gigi de los cojones Te odio Joder, se quiere ir ya ese puto A ver, ya voy por ahí No se veía un cojón No se veía un cojón No se veía un cojón Pero lo veo ahí Puta Puta Ah, es que la escuche No se veía un cojo Y cuando se da la vuelta Ya ¡Me pongo al cojo! ¡Me pongo al cojo! Vete, coño ¡Vete ya! ¡En toda la cara! ¡En toda la cara! ¿Lo escuchas detrás? ¡Porque no puedo ir! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué? No, 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 tiene que haber otra vez.